En este vídeo te vamos a mostrar cómo hacer staking de Ethereum de forma fácil y sencilla gracias al exchange de Binance. Antes de nada y para poner en contexto, existen dos formas principalmente para extraer o minar criptomonedas. Por un lado tenemos el Proof of Work, para el cual necesitaremos tener máquinas especializadas tipo ASIC o tarjetas gráficas. Este sistema requiere un gasto energético considerable y también en equipos. Algunos ejemplos del Proof of Work son redes como Bitcoin, Litecoin, Monero, entre muchas otras. Por otro lado también tenemos el Proof of Stake, que básicamente requiere tener una cantidad de monedas delegadas en la propia red. De hecho, Ethereum también era Proof of Work hasta antes de la actualización de The Merge, que fue el día 15 de septiembre de 2022. Este modelo de Proof of Stake lo podemos encontrar en diferentes blockchains, como por ejemplo ADA, también tenemos MATIC y recientemente también en Ethereum, que es el Proof of Stake. El que vamos a ver a continuación. Como siempre, para poder participar en estas promociones deberás tener una cuenta creada en Binance. Si no tienes una, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual además te puedes llevar 100 dólares totalmente gratis, ya que tenemos esta promoción activa. Como puedes ver, tengo 94.05 USDT acumulados. Me falta muy poco para llegar a los 100 y poder realizar el retiro. Lo explicaremos en un próximo vídeo. Pero si no tienes cuenta, te animo a que la crees porque esta promo durará todavía unas semanas. Además, también estamos en Binance Feed compartiendo muchísimo contenido y estamos regalando Dogecoins. Te animo a que nos sigas y comentes las publicaciones. Hicimos un vídeo en el cual está todo explicado y te lo vamos a dejar por aquí arriba. Para poder hacer staking con Ethereum realmente es muy sencillo, aunque tenemos muchas otras opciones, pero en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en Ethereum. Tan solo debemos pasar el ratón por la pestaña de Earn y aquí dentro, en la parte inferior, tenemos staking de Ethereum. También tenemos Binance Pool, el cual me gustaría destacar porque estoy probando la minería en la nube de Binance. Sinceramente me está gustando mucho. Voy a hacer un vídeo dedicado, pero básicamente es minería en la nube. Podemos comprar o más bien alquilar potencia de cálculo durante determinado tiempo e iremos obteniendo diferentes recompensas, en este caso en Bitcoin. Lo tienes aquí directamente en el menú superior, minería en la nube y básicamente todas las semanas van saliendo nuevos packs que podemos ir comprando. El de esta semana ha sido ya agotado, pero a partir del jueves, que es cuando se activan, saldrán nuevos packs para la semana que viene, con diferentes duraciones, con diferentes potencias, etcétera. Si vamos a mis órdenes, aquí puedes ver algunas de las que tengo activas. Tengo una que está preparándose todavía, vamos a ver qué pasa con esta, pero las que ya tengo activas me están generando ya satoshis todos los días, tal y como puedes observar en esta pantalla. Puedes ver que llevo ya unos cuantos días y como te digo, vamos a hacer un vídeo específico sobre la minería en la nube, pero si te interesa te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Volviendo a la opción de staking en Ethereum, básicamente para encontrar esta opción la hemos mostrado, pero lo vamos a repetir, pestaña de Earn y aquí dentro tenemos staking de Ethereum. Clicamos aquí y nos llevará directamente a esta opción. Lo tenemos todo de forma explicada, lo vamos a repasar por encima porque realmente es muy simple, pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Básicamente nos dice que desde la actualización de Demers, Ethereum pasó de prueba de trabajo a prueba de participación, proof of work o proof of stake, lo que hemos explicado anteriormente y aunque principalmente para poder hacer staking de Ethereum necesitábamos los 32 Ethers, en este caso hay diferentes opciones de terceros como es Binance u otros pools de minería en los cuales simplemente teniendo una pequeña fracción o simplemente un Ethereum o dos o diez o los que nosotros queramos, pero sin tener que llegar a la cantidad de 32 Ethers, podemos estar obteniendo recompensas de forma colectiva con otras personas que también están delegando aquí sus Ethers. Nos indica que el APR que tenemos de retorno es del 3.97%, esto siempre irá variando en función del precio y del número de personas que estén delegando sus Ethers. En la parte inferior también tenemos de forma muy clara explicado en tres simples pasos, paso uno hacer staking de Ethereum, paso dos distribución de las recompensas y por último canjear el Ethereum, aquí tenemos las preguntas frecuentes y demás, pero vamos a pasar a explicarlo de forma práctica, básicamente vamos a darle a esta pestaña de hacer staking, como es evidente deberemos tener Ethereum en nuestra billetera de spot, para ello tan solo debemos comprarlo o si lo tenemos ya en una billetera o en cualquier otro exchange podemos mandarnoslo directamente a Binance y a continuación ya podremos hacer staking. En este caso he comprado un poquito de Ethereum, tenemos 0.0473, tenemos esta cantidad de Ethereum que lo que vamos a hacer es hacer el total, el máximo y básicamente lo que van a hacer es envolverlo en el VETH que es como un sintético, podríamos llamarlo de Ethereum, siempre nos van a dar la misma proporción ya que es 1 a 1, si metemos por ejemplo un Ethereum siempre va a ser un VETH, esto es bastante fácil de comprender, nos lo explica en el punto número 1, a continuación el punto número 2 nos dice que las recompensas también las vamos a recibir en este sintético, pero lo podremos canjear por Ethereum, siempre tendrá el mismo valor, tiene la misma proporción en el momento que nosotros queramos, siempre y cuando evidentemente nos hayan llegado ya las recompensas. Vamos a darle a stake, a continuación debemos aceptar términos y condiciones, decirle que comprendemos todo este proceso, le damos a confirmar y listo. Con esto ya tenemos nuestra cantidad de Ethereum haciendo staking, lo hemos envuelto y lo tenemos directamente en nuestra billetera spot, aquí lo podemos ver que tenemos el VETH, tenemos esta cantidad. Si volvemos a la opción de staking, volvemos a pulsar sobre hacer staking, aquí nos indica la fecha del stake, que es hoy día 30 del 5, también nos dice la fecha de valor y por último nos dice la fecha de distribución de los intereses o recompensas, que esto será el próximo día 1, es decir, en dos días estaremos obteniendo nuestra primera recompensa, en este caso será del 3.97% de APR. Si quisiéramos canjear, aquí tenemos también el botoncito de canjear, clicamos la cantidad que nosotros queramos, le damos a canjear, evidentemente si lo hacemos ahora no nos vamos a llevar ningún tipo de recompensa, por lo tanto más interesante esperar, porque para eso lo estamos haciendo, y llevarnos la recompensa completa. Pero básicamente es así de simple, es una muy buena forma de ir generando intereses prácticamente sin hacer nada. El Ethereum está trabajando por nosotros y está generándonos pequeñas fracciones de Ethereum para seguir acumulando, venderlo o hacer lo que nosotros queramos con ello. La verdad es muy sencillo poder utilizarlo, el mecanismo es muy pero que muy simple, en cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor, házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así, como siempre, te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Recuerda que estamos en BinanceFeed, la nueva red social de Binance, y estamos entregando Dogecoins a todas las personas que interactúen con nuestras publicaciones. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.